Ustedes ya escucharon a Claudelino, él no sabe. ¿Están listos? Sí. Está el paramédico y está el señor de seguridad cerca, por favor. Y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Belinia Blanca Hualcapuma Ramos es la mamá, no hay duda, ella es la madre. Y ahora sabremos si Claudelino Espinosa es el papá. ¿Tú quieres al niño? Sí. ¿Sí? Sí. Dime Andrea. ¿Lo amas de verdad así de corazón? Sí, siempre que estaba a su lado, siempre tengo el amor. Ahora, te voy a preguntar bien, pero olvídate de los problemas que tú hayas tenido con Blanca, de lo que ella te haya podido decir. Quiero hablarte desde el corazón y quiero que me respondas desde el amor. ¿Tú sientes en tu corazón, tú sientes que él es tu hijo o tú crees que no, que no es tu hijo? Es que me he puesto en la duda. No, no, olvídate de la duda. Ya. Yo te estoy hablando qué te dice tu corazón. Cuando tú lo ves, cuando lo sientes, cuando lo tienes ahí al frente tuyo, cuando lo has abrazado, cuando le has dado un beso. ¿Tú sientes que tú eres el papá o sientes que no eres el papá? Sí, siento. ¿Sí sientes? Te voy a volver a repetir. ¿Tienes alguna duda de que él sea el padre? No. Ninguna. Lo que determina Laboratorios Violins es lo siguiente. Claudelino, Espinosa, Ambrosio. No es el padre. Yo te he dicho, ¿ves? Ves, hermana. Todas las mentiras acá se llegas a ver. ¿Esta mujer? No sé cómo puedes celebrar una... No, no. No, espérate un rato. No, no, no. No, 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 no. Yo sé, Diego, también está bien. No hay culpa, ¿sí, hermana? No hay que vivir juntas con mi hermano, viviendo. No hay que vivir con otro hombre. Respeta el dolor de tu hermano. En este momento no tienes que decir eso. Tienes. Tienes. ¿Cuál de mis dos son hermanos? No hay razón. ¿Cuánto esfuerzo? Mira. Claudia. Es la verdad. Eso tenía duda. No es padre biológico. No lo puedo creer. Cierra la boca. ¿Estás así? ¿Quién es el papá de tu hijo? ¿Qué? ¿Quién es el papá de tu hijo? Hasta yo me sorprendo. ¿Tú te sorprendes? Hasta yo me sorprendo. No te tienes que sorprender, porque la única que sabe quién eres eres tú. Tú eres la madre. Si tú no sabes, estamos perdidos. ¿Quién es el papá de tu hijo? No. Evidentemente, él no es. Si él no es el padre, tiene que haber otro hombre. Porque tu hijo no nació así por obrigracia del Espíritu Santo. Sí, eso es cierto. Tal vez lo que voy a decir ahorita suena horrible, ¿no? Pero desde hace ocho años, cuando yo salí, yo salí embarazada. Prácticamente mi hijo debería nacer el 30 de agosto, ¿no? Ya. Pero nació nueve días más. ¿Entonces? Ajá, entonces, supuestamente cuando yo fui al hospital, me dijeron que nueve días más van a ser tu hijo. Entonces yo, cuando me salí de él, yo me salí prácticamente como si estaría embarazada, ¿no? Incluso el primer mes le dije a él. Y él me dijo, vamos a hacer la prueba de embarazo. Y salía que tenía ya un mes el hijo. ¿Quién es el padre de tu hijo? Ronald. Ronald. Ronald, el hombre al que él estaba diciendo que te encontró en un hotel, en un cuarto. No, me encontró en un cuarto. ¿En dónde? Bueno, pero es Ronald. El hombre al que él se refería. Si no es él, el Ronald. ¿Y por qué no pensaste que podía ser Ronald? Porque yo, cuando me salí, en los exámenes que yo me hice, salía que yo estaba esperando. Ronald, ¿tiene idea de lo que tú estás diciendo ahora? Ronald, ¿sabe que él podría ser el papá de tu hijo? Tal vez. No, tal vez, no. O sabe o no sabe. Si sabe, es porque yo le he dicho, Ronald, existe la posibilidad. Ronald, ¿tiene idea de que él podría ser el padre de tu hijo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sabes dónde está Ronald? ¿Puedes ubicarlo? No. ¿No? ¿Por qué? Ahí está por, este, ¿cómo se llama? No sé el nombre del padre. Con los apellidos podríamos, si tú nos das en los apellidos, podríamos ayudar a que tu hijo tenga un papá, que es lo que estamos buscando. Lamento mucho lo que ha pasado el día de hoy. No lo puedo creer, Blanca. Conciliador, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? Muy buenas noches, Andrea. Lo que tenemos que hacer en este caso... Buenas noches. Muy buenas noches. Con el conciliador José Andrés Chupán. Ya estoy en shock, que me olvidó. Disculpe, me saludaron. En este caso, en particular, tendremos que impulsar una demanda de nulidad de inscripción, que estará a cargo del doctor Roberto Miranda. Y, por otro lado, verificar que la señora generó una demanda de alimentos y tiene liquidaciones sucesivas de devengados acá el señor Clauderino, para lo cual sugerimos aperturar una mesa de conversación después de esta grabación para llevar adelante un posible entendimiento y ese proceso judicial por alimentos no siga avanzando, porque no correspondería exigir esa obligación. Exacto. Entonces, lo justo es que ayudes tú a tramitar todo lo que te diga el conciliador José Andrés Chupán a través de... Sí, lo voy a hacer. Claro, para desligarlo a él y que él lo tenga que pasar ni un sol. ¿Está bien? Perfecto. ¿Quiere decir algo? Me imagino que es la última vez que la volverás a ver. Sí, Blanca. Tenía mi duda por algo. Gracias al programa, Andrea. Vine y ahora. Sí, le doy mi duda. Yo también estoy alegre. Porque al fin, al fin... Ya, pero el único... A ver, no hablemos de eso porque yo creo que un hijo primero tiene todo el derecho de saber su identidad.